Bien amigos, ¿dónde estamos y para dónde vamos? Gran pregunta, gran pregunta. Estamos en una situación mundial que es lo que llaman, en España lo hablan mucho, un parteaguas. Es decir, es una bifurcación en el tiempo de las situaciones que vienen acumulándose, de unas características determinadas de la lucha política de cada uno de los imperios que están en juego y de los estados que están en dialéctica, en lucha constante para hacer privar sus intereses. Y hay una historia que nos viene desde el final de los años 80, la caída del muro de Berlín y a inicios de los 90, el derrumbe de la Unión Soviética. Allí se inició un proceso muy rápido y muy convulsivo que le dio una hegemonía indiscutible al imperio norteamericano en la región mundial. Apuntaba ya al imperio chino, sobresaliendo por su capacidad extraordinaria de comercializar y de inmeterse en el mercado mundial a partir de las facilidades que les dio el presidente Nixon allá al final de la guerra de Vietnam. Y no había mayor tema de conflictos importantes, salvo los heredados de esa etapa anterior, en particular el conflicto de Irán con los Estados Unidos, que había tomado el poder los ayatolas del año 79-80 y entonces venían a proponerse como una dirección de alternativa en el islamismo que se radicalizaba y que tuvo pues en aquella voladura de las Torres Gemelas lo que llevó a la guerra de Afganistán, a las guerras del Golfo, a las guerras en el Medio Oriente en general y entonces son 25-30 años de hegemonía norteamericana problemática porque fue muy conflictiva y muy de aprovechar las circunstancias de que no había un contrapeso a nivel mundial. La NATO o OTAN como la conocemos nosotros, el Tratado del Atlántico Norte, esa gran alianza militar de Estados Unidos y Europa, comenzó incumpliendo lo que habían tratado. No se le ocurrió mayor disparate al señor Gorbachev y al señor Yeltsin de no poner por escrito lo acordado y entonces sencillamente no se evidenció que había existido un acuerdo de que una vez desaparecida la Unión Soviética a principios de los 90, la OTAN, el Tratado del Atlántico Norte liderado por Estados Unidos y que englobaba a buena parte de Europa Occidental, no se mantendría como un pacto beligerante puesto que no existía el contrincante de Rusia y lejos de esa presunción, Estados Unidos y la beligerante Inglaterra siempre le gustaba, siempre le han gustado los líos a la perfida albión, a la inglesa, a la Inglaterra, bien, prefirieron, optaron por ensanchar cada vez más el espectro de países que arroparía la OTAN o NATO. La OTAN entonces incorporó todos los países que antes constituían parte vital e importante en Europa del Pacto de Varsovia, a saber, los tres países bálticos, Estonia, Lituania, Letonia, Polonia, incorporaron a Hungría, a Bulgaria, a Romania, a Checolovacia, incorporaron por supuesto a Alemania, que la hicieron ahora muy beligerante y tenemos entonces que la OTAN empezó a ser no ya el languideciente pacto del que se había olvidado el mundo, sino una fuerza vital de extraordinaria beligerancia y aumento de su capacidad ofensiva, pero ¿contra quién? Ya no había el temible oso ruso, ya no había la temible potencia termonuclear soviética en el escenario, pues de todas maneras hicieron que Rusia pagara el altísimo precio de esta gran beligerancia del occidente europeo y de Estados Unidos en las tierras que antes formaron parte del glacis, de esa parte semicongelada de la lucha geopolítica mundial, y de golpe se encontró Rusia con que lo habían ya acercado de tal manera que hasta pretendían incorporar ya en los 2000 a Georgia, en el Cáucaso allí al este del Mar Negro y ya incorporaban también, querían incorporar a Moldavia y allí fue donde la Moldavia y Ucrania, Moldavia es Kazubeli para Rusia porque, bueno, ya toca una esfera muy, muy íntima, pues de sus fronteras, frontera sur de Ucrania, y en la manzana de la discordia había el ejemplo llevado y traído de que Ucrania debería ser neutral, pero Ucrania empezó a ser manipulada su política interior por fuertes núcleos neonazis, oigan bien, neonazis, la extrema derecha ucraniana, que es históricamente muy beligerante y que incluso tenía un tal banderas como ideólogo de reagrupamiento de esta fuerza de ultraderecha, banderas que había sido históricamente el colaboracionista con la ocupación nazi de Ucrania y lo ponían de nuevo, pues como el símbolo de una supuesta resistencia ucraniana contra el dominio ruso, el dominio ya no soviético, sino ruso, porque la URSS se había, mientras tanto, desmembrado. Y, por supuesto, Rusia se recupera de este mamonazo que le habían dado históricamente desde Occidente para proponer que, bueno, que pararan, parense ahí, compañeros de Occidente, no pueden rodearnos de países apuntando con misiles. Y ahí hay donde no se entiende, se habla de posibilidades de guerra nuclear y todas estas cosas que están en la temática actual. Es porque no se ha tomado en cuenta que la Unión Soviética con Estados Unidos eran las dos más grandes potencias del mundo y que Rusia heredó toda la potencia militar y termonuclear, misilística, etc., de la Unión Soviética. Y entonces, sencillamente, pasó a segundo plano, se quedó quieta, humillada en esa nueva situación internacional, pero no para que Estados Unidos abusara de la condición de su predominancia mundial. Y entonces tenemos que una Rusia no puede sino reaccionar si colocaran en Georgia, que lo evitó con una guerra que fue allá y le quitó un pedazo de tierras de habla rusa en Osetia del Sur y la parte occidental, perdón, la parte más occidental de Georgia, y también, pues, amenazó con hacer evidente, pues, su presencia vital en Ucrania. ¿Cómo? Un poco más tarde, hace ya ocho años, resolvió reanexarse las tierras de la península de Crimea, que era ucraniana desde el 54, 55, que se la regaló Khrushchev a su Ucrania natal. Y aquí empiezan los problemas para el que quiera entender. Miren lo que acabo de decir, aparentemente es una cosa como rara. No, no. La Ucrania natal de Khrushchev era parte de lo que era la Unión Soviética, un país donde indistintamente podía ser ruso o ucraniano, y era, no solo parte, era el centro de la élite política de la Unión Soviética, el señor Khrushchev. Era, era, nada más y nada menos que el secretario general y primer ministro de Unión Soviética ucraniano. Aquí empiezan entonces las cosas, como se llama, a poder ser aterrizadas. Si hoy se habla de la posibilidad, que para mí no es posible, sencillamente porque, bueno, ese cuento lo echarán otros, los que queden de las cenizas de un invierno nuclear ya de aniquilamiento de la especie humana. Yo, mientras pueda mantenerme en mis cinco sentidos, no creo que haya dementes capaces de pulverizar la vida humana con un bombardeo nuclear mutuo. En todo caso, hasta ese tipo de lenguaje han aflorado en este tema de Ucrania, donde, les repito, la Unión Soviética empieza por detener, perdón, Rusia, heredera de la Unión Soviética, detienen Georgia con una invasión que le produce la zona de Osetia, Diabla Rusa, y a Biaz, a Khafsia, que es también Diabla Rusa, y entonces detienen allí el embochinchamiento de Georgia que se quería venir, pues, para la OTAN, no pudo ser de la OTAN, y Ucrania, entonces, donde la provincia de Crimea, provincia de Crimea, es reanexada por Rusia, porque era parte de Rusia hasta el año 54, donde, retomando lo que les decía, Khrushchev le regala a su Ucrania natal la provincia de Crimea. Es una península grande allí, al sur del mar de Azov, al norte del mar Negro, y que, bueno, donde estaba nada más y nada menos que Sebastopol, la gran base, la ciudad de Sebastopol, que habla rusa. Toda Crimea habla ruso, del 98%, solo que, bueno, Khrushchev estimó que le podía dar esa vaina, le podía dar esas tierras de habla rusa y de ruso, este, de origen étnico, que se lo podía dar a su Ucrania querida. Entonces, hay unas cosas que están planteadas como raro, ¿no? Ucrania era parte de la Unión Soviética, igual que Rusia, era una de las veintipico repúblicas que eran parte de la Unión Soviética. Solo que, en las traiciones que le hace la diplomacia americana, estimulan la separación y la fisonomía de una Ucrania beligerante, y no solo beligerante, sino que los neonazis de Ucrania se animan tanto que quieren entrar como si fuesen la voz de Occidente en las puertas de Rusia, y Rusia dice, no hagan eso. Habíamos dicho que no serían parte de la OTAN. Pues sí, queremos ser de la OTAN. Ya va. Entonces, hay un primer hecho que es que Rusia se anexa, o se reanexa a su península ucraniana, echa para atrás el regalo del Ucranio soviético Khrushchev, y echa para atrás, digamos, lo que significaba la amistad inextricable, superpana que era de Ucrania. Ya va. Usted ahora tiene un liderazgo nazi, un liderazgo fascista, un liderazgo derechista, y en el mejor de los casos, con Selenky, un alcahuete de todas esas recomposiciones que hay en la derecha ucraniana, y que se permitió surgir en grande desde el año 2014, creo, que es con la plaza Maidán esta de la ciudad de Kiev, donde se fundó el Imperio Ruso, por cierto. El Rus de Kiev, el Rus de Moscú y Bielorrusia eran los tres polos de la primera iniciación histórica de la nación gran rusa, pues. Y entonces, en Kiev, bueno, hay esta plaza Maidán que le mete un platal a los Estados Unidos, la CIA, y las organizaciones, digamos, de las ONG, que intervienen masivamente en las crisis internas de los países, y llevan a un gobierno que era muy simpatizante de Rusia, el señor Yanukovic, creo que se llamaba, o se llama, lo sacaron de ahí. Fue un golpe de Estado a partir de lo de la plaza Maidán, allí echaron, no sé cuántos muertos, un centenar de muertos, y eso es el partiago, o sea, a partir de allí, de esa masacre de Maidán, y entonces se hace, la crisis ucraniana se hace un problema ya casi incontrolable de los odios que renueva, porque es que los neonazis, aunque la gente crea que esto es una exageración, no, mis amigos, los neonazis existen, y son beligerantes, y quieren pasar factura contra los excomunistas, y a Putin, que lo identifican como comunista. De nada le vale a Putin rezar todos los días, persignarse cada vez que pueda, ser parte de la iglesia ortodoxa rusa, declararse cristiano, declarar muerto el comunismo, y haber reconstruido la propiedad privada, y el Estado, que ya quisiera que fuera como el de los Ares, una potencia capitalista, una potencia guía del imperio ruso, con los tres, cuatro que le quedaron de los aliados, entre ellos, pues, el Kazajstana, ya gran productor de gas, y de minerales, y de uranio, sobre todo, que está entre Rusia y China, están los, los, los tan, estos, Kismisistán, Uzbekistán, estas repúblicas allí asociadas, algunas le quedaron a lo que es Rusia actual, como repúblicas autónomas, pero otras ya están fuera del control ruso, pero son amigas, no andan en la rochera de andar, convirtiéndose en beligerantes contra Rusia. Vean ustedes como cada vez que uno habla e incorpora nuevos factores, esto va como enredándose progresivamente, pero, calma, pues, voy a retener solo lo fundamental para poder entendernos dónde estamos. Primer problema, había la promesa formal cuando se acaba la Unión Soviética, se le hace la promesa formal a Yeltsin, a Gorbachev, a Yeltsin, y a propio Putin, de que no habría una extensión de la OTAN, del acuerdo militar de Europa Occidental hacia eso, hacia esa frontera rusa, por las mismas razones que Estados Unidos no aceptó que instalara la misilería rusa el señor Khrushchev, ese que le nombré, el año 60-61 en Cuba. ¿Se acuerdan del embargo los más viejos? ¿Se acuerdan del embargo, el bloqueo, perdón, naval, de Estados Unidos con Kennedy, en septiembre de 1900, septiembre-octubre de 1962, que, bueno, obligó a Khrushchev a sacar los misiles de allí. En esa época, el comunista Mao Zedong era bastante bocón y cuando le pidieron la opinión de qué opinaba de la retirada de los misiles rusos de allí, de Cuba, dijo el señor Mao Zedong, fue un aventurero el que los puso y un cobarde el que los quitó. Magnífico, queda bien el señor Mao Zedong, pero Khrushchev tuvo que tragarse entero que tuvieron que quitar los misiles. Eso incluso le costó un año y medio más diferido la pérdida de prestigio total de Khrushchev como líder único del partido de la Unión Soviética, del Partido Comunista, lo rasparon y quedó aquello en manos de Brezhnev y de otros dirigentes que duraron 20 años más. Pero Khrushchev terminó su liderazgo en ese momento cuando este liderazgo fuerte, quiero decir, a cambio de eso le pidió, le exigió a Estados Unidos que le retiraran los misiles que Estados Unidos tenía en Turquía. Así entonces quedó un poco disimulada la cosa. Aunque lo dio en Turquía no le hicieron mucha propaganda porque aquello quedó como el triunfo yanqui obligado a Rusia a sacar los misiles de Cuba. Y este aquí entonces estamos hablando de 1963, 62, perdón. Ajá, 20 años más tarde. No, 20 no. 62, 40, 50 años más tarde, 50 años más tarde, Rusia entonces tiene que calarse lo que pretende hacerle, pretenden hacerle a Rusia lo que le hizo Rusia a los Estados Unidos ponerle en sus fronteras la misilería occidental a 10, 15 minutos de Moscú, del tiro de Moscú. Entonces Rusia dice no, esta no me la calo. No me la calo. Y le exigen a Ucrania reconocimiento de que ya Rusia se cogió su península de Crimea. Ya Rusia reclama que hay dos repúblicas que se han fundado en la llamada zona del Donbass, los que pegan con Rusia, que son gente de habla ruso, de origen ruso, de lengua rusa y de costumbra rusa, la zona más industrial y minera de Ucrania. El Donbass es entonces de esas dos repúblicas parte de lo que está en disputa en esta guerra, pero le ha metido desde 2006, 2007 y sobre todo en 2014 bombardeos casi cotidianos y hay más de 14, 15 mil muertos en esa república, producto de la ofensiva del llamado batallón Azov, nazi, que son nazis los del batallón Azov, hostigando a esa república por ser pro-rusa. Y bien, me dejan Ucrania porque esa vaina es mía, dice Putin, reconocimiento del Donbass y por la república del Donbass y sobre todo no a la pertenencia de Ucrania a la OTAN. Y bien, el señor Selechi, el dirigente de Ucrania, que fue un actor cómico, cree que la vaina era en juego. Pues hubo la ocupación de toda esa zona digamos, limítrofe con esa república, le metió una gran ofensiva para rodear Kiev y le metió una ofensiva por el sur para quedarse con todo el litoral ucraniano hacia el Mar Negro, obesa. Y hay una ciudad que es una ciudad que la llamarán la ciudad mártir y todo lo que sea, que es Mariupol, donde estaba atrincherado el batallón nazi. Y es una ciudad que yo no sé si queda algún edificio en pie, porque los rusos se han jurado a sí mismos que de ahí no se van hasta no agarrar hasta el último nazi que les echó plomo desde Mariupol. ¿Cuándo puede terminar la guerra? Bueno, cualquier día de esto puede terminar, porque no se trata, según el plan ruso, no se trata de ocupar Ucrania ni de anexarse a Ucrania, pero tienen un problema los rusos, que si no liquidan la última de las banderas de ellos que era desnazificar, desmilitarizar y desnazificar. Les repito, Ucrania, reconocemela como parte de Rusia. Punto dos, reconocimiento de las repúblicas estas del Donbass, que son de habla rusa. Tres, no aceptamos que seas parte de la OTAN, sale la OTAN, no entra la OTAN en Ucrania, y cuarto, es lo que está en desarrollo, pues ya Zelensky dice, está bien, no pertenecemos a la OTAN, pero debió decirlo antes, hubiera evitado esta guerra. Bien, ya no son de la OTAN, muy bien, no quieren ser de la OTAN, pero eso sobre todo es porque los, los, los de Europa occidental, que han atizado todo para esa guerra, con el lío este de la OTAN, están callados, aceptan que es una vaina muy cuesta arriba, meterlos en, en esa, en ese pacto militar, porque sería provocar, ¿y cómo se mide eso? Bueno, con que, sencillamente, los, los ucranianos no están en plan, ya como estaba en el principio, vengan, manden los aviones, este, controlemos el espacio aéreo, ya vale, dicen los, los europeos, que si nos metemos en esa vaina, entramos en colisión directa con Rusia, y ahí si habría una guerra general, porque guerra general no hay, hay unas ayuditas de los países occidentales, pero no hay meterse en el, en el torrente de la guerra contra Rusia, porque si es verdad que se arma la de San Quintín, entonces, queda el último punto, porque lo de Ucrania es un hecho, lo de, lo de Crimea ya la perdieron, lo de las repúblicas populares ya la perdieron en todas estas dos décadas, donde eso funciona como una república separada prácticamente de Ucrania, el punto 3, ya se, acepta Selecki, que ya no pueden plantearse lo de la OTAN, y que es el último punto, que es el que está haciendo Rusia ahorita, no le crean nada a la propaganda de guerra, que como siempre son mentiras tras mentiras, existe, no una lentitud, o que los soviéticos, o que, perdón, que los rusos estén perdiendo muchos efectivos, nada de eso es cierto, lo único que es cierto es que Rusia avanza lentamente en una guerra que implica el cumplimiento del cuarto punto, que es desnazificación y desmilitarización de Ucrania, después le harán toda clase de recompensas a Ucrania, pero sácame los nazis de aquí, desarma las milicias estas de extrema derecha, porque Rusia no puede vivir apuntado con unos tipos allí, todos los días echándole vaina en una frontera, ese es el tema mis amigos, esa guerra se termina si se termina la capacidad de Ucrania de molestar a Rusia, la molestó todo lo que pudo y le salió muy mal, ahora, Ucrania era la que armó todo esto, no mis amigos, tú sabes que la armó el señor Biden, Biden, en un año y pico que tiene allí, es el año en que se armó todo ese lunes, y con quien más, bueno, antiguos, antiguas repúblicas que fueron, digamos, del pacto de Varsovia, del pacto de Moscú, bien, prefirieron entonces atizar un poco la cosa, preventivamente no se vaya a hacer que se le ocurriera a Rusia reconstruir el imperio como le acusaban al señor Putin, no, Putin no quiere reconstruir el imperio, Putin lo que quiere es que no le vayan a acercar Rusia con bases de ataque misilístico a minutos de Moscú, bien, y en esas estamos entonces, y mientras tanto ¿qué ocurrió? Bueno, que el gran complejo militar industrial de los Estados Unidos volvió a activar enormemente su capacidad de construir armamentos útiles para sus guerras y bien, entre otros grandes triunfos de la Alianza Atlántica está que Alemania resolvió rearmarse y hace peticiones de compra por 100 mil millones de dólares en armamento, Alemania estaría entonces en capacidad de mostrar un músculo armamentista nuevo y todos esos países europeos enredados en la diplomacia norteamericana que depende de la chequera norteamericana que por cierto Trump se las iba a quitar porque le va a usted es un cómico le quieren armar todos los días un lío y que los Estados Unidos sufragando los gastos de la OTAN paguen su vaina y entonces les obligó a empezar a pagar bien entonces ahora Biden volvió a abrir la chequera de sostenimiento solo que ahora si le obligaron a Alemania a también participar en el esfuerzo de rearmamento de Europa y amigo diciendo esto no estoy hablando de un refortalecimiento de Europa no estoy hablando de una decadencia extrema del pacto militar de la OTAN que detiene un poco su vía hacia el abismo histórico usando la pelea contra Rusia como una especie de ¿cómo se llama? de excusa agónica para detener ese deterioro pero en realidad mis amigos si vemos los impactos de la situación a partir de la crisis ucraniana las consecuencias a nivel de la economía mundial allí se pierde de vista esto de que le hablaba del parteaguas de lo que significa que antes de esta guerra había una situación y ahora hay otra situación ¿cuál era la situación anterior a esa guerra? había un crecimiento del polo económico chino que al que se asoció ahora mucho más Rusia y sorpresa la India también estamos hablando a mis amigos 1400 y 1000 más son 2500 son 2600 millones de tipos que escapan a la tutela norteamericana chinos rusos indios ya son entonces imagínense ustedes 2400 2500 2600 pero hay unos nuevos invitados que no estaban en la cuenta existían pero no tenían notoriedad el señor bolsonaro de brasil también se mudó para allá para en su viaje rusia china ya quedó enganchado en lo que es una geopolítica mundial que se está rediseñando frente a nuestros ojos y donde donde habrá que explicarnos tendremos que explicarnos qué va a ocurrir con las relaciones internacionales de un país venido a menos en sus miserias y en su escasísima capacidad de influencia de este país el cucuteño maduro y con su atlatera allí rodríguez definiendo las políticas de venezuela por ahora lo que tenemos de madura es que bonita se ven esas banderas norteamericanas y venezolanas esas banderas bonitas tuvieron 20 años escupiendo a una de ellas la bandera norteamericana 22 años para ser exactos y ahora nos vienen con este digamos final de los reconcomios que vaya a saber usted a dónde nos lleva primero si es sincero y segundo si de verdad puede funcionar para sacarnos del atraso y la amargura colectiva de 96% de miseria y 30% de miseria atroz que es la herencia de Chávez y de Maduro en Venezuela ahora bien ¿cómo sale la OTAN? mal Putin va a arrancar del reconocimiento a que no pueden estar allí en Ucrania y van a lograr la neutralidad de Ucrania Putin va a lograr sus ¿cómo se llama? adquisiciones territoriales de Crimea y de las dos repúblicas estas Ucrania va a ser desarmada ahora le vendrá un problema a Putin tú no puedes tener allí una república hambriada y reventada o con problemas te va a costar un realero comprar la lealtad o la tranquilidad de Ucrania ese es un tema a Putin amigo yo no tengo nada que ver con eso no lo mandé a hacer esa guerra y verá cómo hace porque no puede tener ahora una Ucrania humillada reventada hambriada por efectos de una guerra maldita en la que se dejó meter él con sus por los señores norteamericanos ¿dónde estamos a todas estas respecto a nuestra potencia líder acá de Estados Unidos? bueno estamos en presencia de una potencia en plena decadencia en plena decadencia estamos mis amigos ante el ocaso real y visible de Estados Unidos no porque Rusia gane la prepotencia no porque Rusia y China ya se hayan aliado con la India y amenacen la estabilidad del dólar como moneda guía de la economía mundial porque eso le quedan pocos meses si no semanas a esa hegemonía del dólar porque sencillamente ya Rusia empezó a exigir que le paguen el gas en su moneda y acuérdense que Alemania el 80% lo que se mueve Alemania se mueve con gas ruso y China seguramente va a empezar también a pedir que se le pague en yuanes en su propia moneda el dólar está de capa caída van a sacarlo del control de la economía mundial y ya hay síntomas como preocupante para los señores norteamericanos como el que sus grandes aliados de Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidas digan no queremos más el dólar queremos más bien entendernos con la moneda china amigos que ha ocurrido que hace Israel por ejemplo al lado del combo ruso o jugando neutro ahí en lo de Ucrania que pasó bueno que Israel más bien quiere entenderse con Putin que le garantiza que Siria se queda quieta porque Siria después de 25 30 años que lo tenían acoquinado las guerrillas y los fundamentalismos islámicos y toda esa vaina llegó el Putin y les cayó a carajazo a todos y les revolvió a entregar al señor a Cezazaz al líder sirio un país pacificado pacificado totalmente y se ha convertido Rusia en la garantía de estabilidad en el medio oriente que es lo que quiere Israel Israel no quiere sino que lo dejen vivir en paz comercial con su vaina que tenga ventajas enormes por su calidad de sus productos y también entonces los países africanos de los 54 56 países africanos 45 han llegado a acuerdos con Moscú y con Pekín y eso es un continente que volcado al oriente no nos extrañaba porque ese es un continente que no le debe nada a Europa salvo miseria racismo y destrucción de sus recursos naturales y de sus ecologías la pobre África fue el terreno de saqueo de las naciones imperiales civilizadas de Europa y la última que sufrió digamos las ventajas de estar en la zona de influencia de Europa fue la pobre Libia a la que le zampó Obama el Sarposí ¿cómo se llama? francés y todos estos bicharracos de Europa e Italia y Alemania etcétera un bombardeo indiscriminado que dejó a Libia en ruina completa y total y ahora vinieron líderes árabes armados hasta los dientes por la Unión Soviética pero por Rusia y los revalorizó al punto que ahora Libia es también pro rusa y es pro ruso ¿cómo se llama? es pro rusa Egipto y es pro ruso Israel y es pro ruso los países del Golfo y ¿cómo se llama? y Irán que era un poco el pagapleito de Estados Unidos empieza a demostrar su su gran simpatía por la diplomacia rusa y los señores turcos se ofrecen para mediar mediadores del conflicto con Ucrania y los turcos del señor Erdogan también están agradecidos de Putin porque les permite en beligerancia no solo en los petróleos libios sino también en la paz de Siria de la cual ellos son deudores por cuanto su gran frontera con Siria les permite apaciguar los ímpetus de los kurdos esa minoría que desde Siria les echa mucha vaina amigos el mapa mundial el mapa mundial está cambiando y que faltaba América vaina y que pasó con América hispánica bueno que también los argentinos se fueron para allá para Moscú y para Pekín se entrevistaron con Putin y con Chichipín el señor Fernández una semana pero días antes de esa guerra son amiguetes y quien más el señor Bolsonaro el eximio líder de la derecha hispanoamericana nuestro Jair Bolsonaro se fue también para allá para el lado ruso y chino y entonces aspira a convertir con Brasil con Argentina perdón y con Chile y con Bolivia una especie de nuevo nuevo eje ojo que no son ellos solos al callaíto está también López Obrador está en inversión importante en Centroamérica está Ecuador hace rato está Perú a ver esa influencia china es mundial y está en América del Sur también y qué pasó mientras tanto bueno que los norteamericanos se ocuparon de industria armamentista de saquear quien han descuidado por allí armar guerras otra vez con Biden donde ellos puedan vender sus armas y su vaina y cómo se llama e imponer soluciones de la paz americana y sobre todo mis amigos la industria petrolera mundial que es su su gran adquisición digamos en todo el siglo XX y que les permite chantajear o imponer precios etcétera pero con una curiosa dependencia de otros de otros factores que no son los intrínsecos que no son los propios porque en Estados Unidos limitan la exploración del fracking limitaron el oleoducto de Canadá y empujan son soluciones que quieren intervenir en la economía mundial a partir de unos precios altos del petróleo y del gas que debe pagar a Europa a los precios que le imponga pues las soluciones finales que se logren con Ucrania porque el gas ruso no se lo van a regalar le van a hacer pagar Alemania a un gran precio y allí uno de los pocos que no depende del gas ruso depende del gas de Argelia los señores españoles que son aliados rusos también de manera que esta guerra que aparentemente no puede ganar Occidente no es verdad que sea un gran negocio para Rusia pero en todo caso se habría hecho respetar en sus condiciones iniciales y mínimo la OTAN no podrá acercarla Europa sigue su decadencia y ahora veremos cómo queda a partir de la economía basada en el dólar que va a sufrir serias consecuencias de la deserción de China Rusia y la India además de quizás países hispanohamericanos que empiecen más bien a ser parte del negocio del negocio de los chinos ahora me dirán a ustedes y por qué nosotros que teníamos la enorme chance con el madroísmo y el chavismo de ser parte no de la parte rusa que no es de gran adquisición aunque sí en materia de armamento se les armó hasta los dientes sino de la parte china que le metió 30 mil millones a Venezuela porque nosotros no aprovechamos estos que van a dirigir la economía mundial porque no aprovechamos de montarnos en ese tren de alta velocidad chino ah porque la genialidad de los chavistas mi amigo de Chávez y de Maduro fue robarse esa vaina robarse del fondo chino todos se lo robaron qué obras importantes conocen ustedes productos del fondo chino un puño de carro que le dieron ahí a los militares más a la bola y unas neveras y unas cocinas allí a las VCHs a los militantes más fervientes defensores de Chávez le dieron cocinas y neveras ahí llegó el pueblo y para esa vaina endeudaron al país con 30 mil millones y se obligaron a pagarle a China medio millón de barriles que se lo tienen regateado en dos trescientos mil barriles de petróleo que no sé cuándo terminaremos de pagar esa vaina amigos Venezuela trágicamente está en el peor momento de sus relaciones internacionales habiendo logrado enemistarnos con Estados Unidos todo lo que podían y habiendo robado a los chinos y quedando muy mala paga con los rusos y que nos queda entonces nunca tuvimos unas relaciones privilegiadas con Brasil resultado somos unos parias parias ajá y como parias que vamos a hacer en momentos en que agoniza el gobierno venezolano y agoniza aún más la llamada oposición que vamos a hacer los venezolanos en este valle de lágrimas de una situación mundial donde todo cambia drásticamente en el comercio y en la economía a favor de China en detrimento de la decadente Europa que se lo merece por haber desaprovechado las ventajas que tuvieron en otras épocas para constituir economías mucho más sólidas pues no ellos se resolvieron unirse todos y entonces dejarse tutelar por Alemania que es la gran ganadora de la tal unidad europea y a través de Alemania y de Estados Unidos sobreviven esas economías más o menos ninguneadas allí y saturadas del intervencionismo estatal del llamado del llamado grupo este de de los 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 benditos sea Dios la gente de del grupo de Soros el foro económico mundial de Davos etcétera esas grandes ambiciones pues del grupo de Davos que consiste en no sé idear una economía ecológica no sé qué vaina donde bueno sencillamente tienen que acoplarse todos a que no pueden tener gasolinas y diésel no no porque la vaina es con paneles solares y no sé qué vaina y sobre todo que tienen que ser abortistas todos tienen que ser cultores del abortismo cultores del homosexualismo masivo cultores de de todo lo que tenga que ver con alterar la la cultura tradicional cristiana todo lo que implique la producción de su agricultura y tal porque y de su industria porque todo debe amoldarse a lo que ellos llaman la agenda 2030 que consiste en demasiadas bolserías como ejes de la construcción del Estado y de las sociedades que no garantizan para nada que haya una que no haya ninguna economía sana sino tutelada por el ecologismo y por todas estas porquerías que se le han ocurrido a la gente de Soros que domina muchos de esos gobiernos y el de Ucrania también estado bajo la tutela de Soros y de sus ONG usted no se acuerda mis amigos aquellas grandes movilizaciones que se hicieron el año 17 en Venezuela 14 15 16 17 y más y más y las guarimbas y tal usted no se acuerda que muchos de nuestros lidercitos hablaban de de una filosofía de la no violencia etcétera eso coincidiendo con las llamadas primaveras árabes etcétera este ¿saben usted dónde venía eso? el grupo de Soros de la Open Society la ONG de Soros que condiciona moldea y picha una especie de izquierdismo y de postmodernismo yo no sé cómo llamar esa vaina de todas esas propuestas tipo Leopoldito y sus transgéneros tipo digamos también Maduro puede estar allí chupando algo pero sobre todo los duques los ¿cómo se llama? los el bichito este que acaba de ganar ¿cómo se llama? en Chile y toda una mezcolanza de grupos financiados por esta Open Society están los Black Lives Matter por supuesto la propuesta esta racista a la inversa de los afrodescendientes norteamericanos y sobre todo están todos mezclados a esta literatura pues de la no violencia y de la y de la explosión de esas teorías pues de la de la revolución esta de colores como las llamaron después que hicieron fracasar todas las esperanzas de muchas de estas masas empobrecidas detrás de las banderas de la Open Society en África en países árabes bueno se les dio el verdadero rostro de todo lo que querían era la tutela ideológica de todo esto muy bien vean lo de Ucrania esa es obra de Zoro es obra de la Open Society vean la MUD venezolana es la Open Society la sociedad abierta las ONGs quieren su última obra acabaron con el metro de Chile acabaron la quinta como se llama la línea final la quinta línea no se llama esa vaina el movimiento ese colombiano de acabar con Colombia también todo eso es Open Society y bien mis amigos ¿a qué debemos nosotros? ¿para qué debemos prepararnos? nosotros debemos prepararnos para una nueva etapa en la economía mundial de fuerte presencia de la plataforma china y ¿saben lo que lamento? lamento profundamente que hayamos desperdiciado por parte del chavismo la oportunidad de no agarrar esos fondos chinos y transformarlos en industria de transformación en fortalecimiento y reconstrucción de todos nuestros parques metalmecánicos y el único etc el aluminio todas esas enormes posibilidades que hubiéramos tenido con esos 30 mil millones y más bien despilfarrarlos para ir a parar en cuentas privadas de la élite chavista de malandrines que tienen la plata bien guardada heredada del fondo chino ¿cómo convencer a los chinos que hagan una gran inversión en Venezuela en el futuro? a lo mejor si se puede porque Venezuela puede construir una economía si yo no voy a decir la basada en el petróleo pero el petróleo sigue siendo una enorme posibilidad de ayudar a una visión de más totalitariedad de más ¿cómo se llama eso? holismo pues de cierta ¿cómo se llama? comprensión común de nuestra inserción en esa economía mundial tenemos enormes capacidades mineras agrícolas ganaderas industriales petrolíferas petroquímicas con capacidades para absorber 100, 200, 300 mil millones de dólares de inversión y convertir a Venezuela en una gran plataforma de exportación hacia China que es la que puede absorber porque los yanquis no les interesa tienen toda su vaga ya resuelta no les interesa sino especular en las bolsas de valores o que le compremos armamentos sofisticados para armarse una nueva guerra en qué país de inserice a los que vayan a llevarle el regalo pues de la ploma en tazón que es lo que ellos ahora tienen como gran oficio productivo esa ploma en esas guerras interminables que arman y desarman la imaginación amigos la situación no es fácil para ubicarse teóricamente a ver para serles sinceros yo quisiera los aliados de Maduro pero que no esté Maduro pero ni a años luz de presente hay que desaparecer ese gobierno nefasto desaparecer esa cúpula militar de alcahuetes y ladrones de padrín más aún tiene que estar pero extirpada la influencia y el parasitismo de la burocracia totalitaria del partido comunista cubano nosotros necesitamos la fortaleza de la economía china e incluso de la rusa de ser el caso que no son comunistas son economía la de Rusia no tiene nada que ver con el comunismo y la de China es una economía hipercapitalista con una dirección burocrática totalitaria que deberá evolucionar porque eso no son mucho para no darse cuenta de que China necesitará algún ayornamento algún cambio de fisonomía solo que lo hagan con cuidado porque los chinos cuando le meten a la crisis interna le meten a la barbarie de una guerra civil que puede ser interminable y se trata de 500 millones contra 300 contra 200 millones a carajo y la mortandad impresionante ojalá no lleguen a la guerra civil pero China deberá reformular su régimen político pero eso es un régimen político que no es imitando al chavismo ni es imitando a como se llama a este hombre a Biden ni a la Kemala Harry ni a los musulmanes no eso será un producto chino un producto de China que deberán encontrar alguna fórmula pero esa gente tiene 40 y 45 siglos mi amigo funcionando y cada vez que Occidente fue para allá fue a llevar calamidades como las guerras del opio como la como la invasión japonesa de la costa allí de oriental de China una vez que se liberaron una vez que la revolución china hizo todo ese peregrinaje absurdo bajo el comunismo de Mao Zedong una vez que por fin bajo Teng Xiaoping logran salir con la política digamos del abandono a la parafernalia y a la estupidez comunista logran construir a China con un nuevo ideal de unidad nacional y de construcción de sus bases sociales para una China moderna y eso les hace les ha deparado que ya por lo menos los 500 millones de chinos son asalariados urbanos de una China moderna que donde hay zona mis amigos que por favor créanme hay ciudades hay ciudades que eran de 100 mil habitantes hace 15 años y son ciudades de 6 o 8 millones de habitantes hoy son digamos un proceso impresionante de modernización y de industrialización que necesita al mundo entero como consumidor de sus productos y al mundo entero como proveedor de materias primas y sobre todo de comida porque los chinos comen cada vez más como tienen con qué comprar la comida entonces quieren comida ahí está China como se llama ahí está Argentina haciendo enormes negocios igual Brasil con ganadería con industria porcina etcétera para nutrir los estómagos de muchos millones de chinos que hacemos nosotros fuera de eso ah nosotros estamos en en el fondo chino de Chávez Maduro y Ramírez con corta yo esto es el fondo chino se lo cogieron amigos que viene para Venezuela y estoy ya aterrizando porque tengo una hora hablando con ustedes que viene para Venezuela no sé lo que sé es que lo que había se acaba o se acabó y no nos dimos cuenta o hay que proponer cómo se acaba es muy difícil imaginar salidas electorales pacíficas no sé qué vaina eso no va más no va más tampoco y va menos todavía que Estados Unidos ejerza su músculo democrático imponiendo una solución nacida de una intervención militar tampoco esa vaina no resulta no resulta Venezuela debe ser capaz de agarrar estos tipos y sacarlos ¿con quién? no sé ¿cómo? no sé yo pudiera decir muchas cosas pero no puedo no puedo porque hay una lucha ¿cómo se llama eso? es una lucha caimita una lucha caníbal una lucha implacable carnívora de todos contra todos de lo que usted diga se lo comen vivo las opiniones en la red y el alineamiento de unos contra nosotros de cualquier cantidad de gente que empieza a opinar vainas contra lo que uno dijo y sobre vainas que uno no dijo se las inventan también a ver pongámonos de acuerdo el chavismo ya no es solución de nada los chavistas tienen que salir de estos personajes siniestros del gobierno y abrirse a soluciones que no son las de los bolsas estos de de la MUD el Guaidó y los partidos estos de la MUD y ladronzuelos del gobierno provisional no es verdad que Leopoldito sea solución para para otra cosa que no sea su bolsillo y sus asociados necesitamos una nueva dirección nosotros queremos ser parte de esa nueva dirección sabía ahí andan proponiendo a María Corina para presidente electa yo no sé si se deja ella proponer para el año 24 o sea es una ilusión que deberíamos tener por dos años largos para esperar ver a María Corina electa y si la van a dejar me da la impresión de que si es que ella se deja digamos proponer debe ser que tiene algún plan para sepultar un sistema electoral podrida podridamente digamos fraudulento me imagino que sus atláteres no deben ser gente que aspira a vivir de gratis a la política y que recojamos impuestos los venezolanos para premiar el mariaconismo temprano de muchos de ellos que aspirarán a ser los doctores del nuevo estado cuál es el plan cuál es el plan no lo sabemos y me da la impresión de que no estamos contabilizados ojalá pudieran contabilizarnos pero la verdad que nosotros no queremos que haya que esperar dos años de esta calamidad chavista para pensar en soluciones a ver qué es lo que viene para Venezuela todo menos lo que hay y nosotros deberemos pensar como repúblicos me refiero y la gente la oposición deberá pensar cómo quedamos nosotros en esta nueva situación mundial estoy proponiendo acaso negociar con Maduro algo no no estoy proponiendo nada de esa vaina yo estoy diciendo que Maduro empezó a decir que la bandera yanqui era bonita por algunas razones que nos escapan no será que Maduro llegó a la misma conclusión de que tiene que irse para el carajo antes de que vayan a quemar el vinaflor un mes de eso yo creo efectivamente que la bandera yanqui es bonita más bonita es la nuestra más bonita si la unimos con la colombiana más bonita si los colombianos evitan que los lleven al chavismo tardío que es el peor todavía del tal Petro pero las soluciones son a lo duque y su señor Soros allí en la trascienda las soluciones son las del loco ese que está gobernando Perú menos todavía la quise cater de ladrones allá en Argentina o el loquito este que se le metía la mapafa este en Chile creo que las soluciones más serias van por Brasil y Bolsonaro que señala el camino una industria propia gigantesca como la de la burguesía de Sao Paulo una política independiente pues ese no es un cigüis de Estados Unidos este una política como la que representa hoy Brasil buscando ser parte y nosotros también porque no podíamos ser parte del llamado el bloque ese comercial con la India Rusia China Brasil Sudáfrica porque no buscar meternos allí aunque sea desde Mirón en esa reunión para ver que nos cae para ver de que somos capaces porque ver hacia los yankis qué sentido tiene tiene sentido para los que quieran tener sus casas en los Estados Unidos y llevar sus dólares para los bancos norteamericanos y tenerlo ahí que lo sigan teniendo eso no es ningún problema para una economía abierta pero qué viene de Miami qué viene de Estados Unidos inversiones no chicos la obsesión de todas las personas de mentalidad mayamera es hacer la plata allá y llevarse la plata para Miami para tenerle una cuenta privada perfecto no hay problema los felicito el problema es ay qué hacemos con los 30 millones de boca de Venezuela qué hacemos con los 6 millones que se fueron cómo hacemos atractiva Venezuela para que vuelvan a su país cómo hacemos nosotros mismos para querer volver cualquier día de estos necesitamos un nuevo piso político necesitamos una reformulación de nuestra política de alianza necesitamos una nueva manera de concebir las cosas la vaina que nos echó Trump todavía la tengo entre ceja y ceja porque era nuestra gran esperanza más aún sigue siendo nuestra gran esperanza porque en los propios Estados Unidos se están yendo al garete sin la dirección de Trump si vuelve Trump con una fuerte presencia en las elecciones de noviembre y si vuelve Trump en dos años o anticipado porque le hagan un juicio al tal Biden este y lo saquen de ahí y pongan a Trump por una medida legislativa que nunca le faltará para hacerla o fabricarla si no las tenían bien amigos la vuelta de Trump es la vuelta de la esperanza en que nosotros que somos parte del área de interés mayor para los Estados Unidos como parte del Caribe pudiéramos pensar en que nuestra primera opción seguiría siendo nuestra alianza orgánica con una política como la que tiene Estados Unidos con México ¿por qué no nos metimos nosotros en el Alca en el pacto comercial que propuso Bush allá a los Estados Unidos a los países latinoamericanos y que terminaron quedando en México en México Canadá y Estados Unidos ¿por qué nosotros no somos parte de ese pacto? ah porque Chávez quería el Alba y fue allá a Argentina a sabotear esa vaina el Alca bueno mira mira lo saboteado que nos dejaste Chávez que quedamos más recomendados incluso para ser un partenero un socio comercial y bien si volviera a Trump que de verdad me imagino repensar la economía norteamericana en términos también internacionales para parar la ofensiva China para revalorizar a Norteamérica con una presencia imperial en el mundo nosotros que somos surtidores naturales de grandes enormes cantidades de minerales y sobre todo hidrocarburos a la economía norteamericana pudiéramos reconstruyéndonos con una gran inversión norteamericana podríamos ser parte de ese esquema como lo es México donde no es que se necesite alineamiento yanqui yo no veo a López Obrador jalándole mecate a Estados Unidos lo veo si no siendo pendejo y quedándose con una enorme cuota del mercado norteamericano fabricando miles y decenas de miles de millones de dólares de exportación para los Estados Unidos y Canadá porque no pensar nosotros en el mismo esquema de México amigos todo es posible todo está abierto lo que necesitamos es otra mentalidad en la clase gobernante necesitamos una nueva élite ya basta de parásitos ya basta de especuladores de Cadivis de Recade y toda esa mugre que han fabricado a lo largo de años los detentores de la finanza venezolana necesitamos una nueva generación de empresarios que hagan de la industria de la modernización de la agricultura y la ganadería el eje de una nueva economía una economía de exportación que empieza por satisfacer amplias necesidades de alimentación incluyendo por supuesto la proteína animal a nuestra pobre y postergada población de 30 millones de privados privados de libertad además de privados de alimentación adecuada de educación adecuada y de salud adecuada reconstruir Venezuela es un gran es un gran desafío y lo haremos por voluntad de la nación con el gobierno sin el gobierno y lo más probable es contra este gobierno amigos no hay más nada que añadir salvo volver sobre los mismos ejes necesitamos una nueva dirección y necesitamos que esas fuerzas armadas hoy hipotecadas al parasitaje que preside el padrino y usada y mal usada por la burocracia maldita de la burocracia militarista cubana necesitamos un nuevo derrotero para esas fuerzas armadas para reconstruir el estado venezolano para volver a controlar el territorio para hacer posible la expulsión de los guerrilleros colombianos que nos los conseguimos en cada destino para reconstruir la paz social y la paz pública producto de la liquidación física del AMPA de los paranatos necesitamos una nueva un nuevo diseño del estado donde las fuerzas armadas cumplan un rol primordial pero por supuesto necesitamos salir de esa crápula que representa el chavismo degenerado del madurismo en las fuerzas armadas necesitamos un nuevo eje para esa fuerza armada para reconstruir también un poder judicial y un poder ciudadano que se basen elecciones por circuito una verdadera asamblea nacional que nos permita reconstruir una democracia realmente que nos permita que nos permita de la democracia que nos permita